¡Hola! Muy buenas, vengo a revelaros un efecto que se realiza con toda la baraja y los cuatro ases. El juego de lo que se trata es de hacer creer al público que perdemos los ases por el centro de la baraja, situados cada uno de ellos en distintos puntos de una extensión, y al recogerlos e introducirlos, estos aparecen en la parte superior. Bien, sería un ascensor de ases, algo así, bueno, no sé. A ver, mientras realizo el juego todavía no tengo claro qué nombre le doy al efecto. Lo vi en un canal, pero no me fijen qué nombre tenía, pues yo le daré una modificación. Pero vamos, algo parecido. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, pues lo primero que harás, evidentemente, de tu baraja es buscar los cuatro ases y extraerlos. Y se los entregas a un espectador para que los examine. ¿Por qué haces eso? Pues porque de una forma muy rápida vas a tener que hacer un break sobre cuatro cartas en la baraja, la parte superior, el top. Así que una vez realizado el break y observado los cuatro ases por un espectador, tú ya lo tienes ahí situado, los recoges, le preguntas si tienen algo extraño, evidentemente dirá que no, los sitúas en la baraja y realizas una extensión en horizontal. Vale, procedes a mostrar los ases uno a uno. Ahora, en este momento aquí tenemos ocho cartas en total. Los cuatro ases más las cuatro cartas que hemos extraído del break. Cartas cualesquiera. Si tu baraja está mezclada saldrá un número de cartas aleatorio. Es decir, bueno, el número son cuatro. Las cartas serán aleatorias. Vale, y tú procedes a mostrar los cuatro ases uno por uno. Extraes el primero, le das media vuelta, lo dejas caer en tu palma. Extraes el segundo, le das media vuelta, lo dejas caer en tu palma. Extraes el tercero, haces lo propio. Y en el cuarto lo dejas encima junto con todo el paquete. Las cuatro cartas que tienes debajo más las de picas. Con lo cual lo que harás será ir nombrándolos. As de corazones, diamantes, treboles. Ahora lo tengo desordenado, pero bueno. Y a la vez que dejas el último as junto con las cuatro cartas. Importante que se mantenga la posición. No como acabo de hacer yo ahora, que las he alterado. Al quitar y volver a poner. Volverás a mantener un break sobre las cuatro... O bajo, perdón. Bajo las cuatro cartas aleatorias. Extraes el último, el de picas. Da exactamente igual que sea el de picas. Puede ser cualquier otro. Y lo sitúas en medio del montón. Dando la sensación que lo introduces en la parte inferior. Pero lo que estás haciendo es uniéndolo a los cuatro ases. Y dejando las cuatro cartas aleatorias mantenidas con tu break. Vale. Hecho esto. Sin soltar el break. Procedes a contar una, dos, tres. Esta la dejas aquí. Y estas dos en la misma posición. Aunque no mantiene la forma de sujeción a la izquierda de la derecha. Pero no tiene máxima importancia. Las pones así para depositarlas en lo alto de la extensión. Lo que nos llevará esta con toda normalidad a dejarla en el extremo. Ahora estoy sujetando mal y me está saliendo un churro. Pero bueno. Y esta otra en el otro extremo. Lo que nos lleva a soltar los cuatro ases en los que mantenemos el break. O sea que sueltas una, sueltas otra. ¿De acuerdo? La que nos queda en medio. Procura que no se mueva la extensión. Tengo las manos extremadamente pegajosas. Fíjate tú. Que es importante al realizar juegos con cartas. Excepto que tienes que hacer empalmes. Entonces va de coña. O sea que las manos estén limpias. Yo es que aquí tengo mucho calor. Y son las doce de mediodía. Y es horrible. Pero bueno. Aún así yo os lo explico. Bien. Habrás soltado los cuatro ases en lo alto. E introduces en cualquier lugar las cuatro cartas que tu público va a creer. Importante que esta no pase entre medio de los cuatro ases. Claro. Va a creer que son los cuatro ases. Recoges la extensión. Y finalizas introduciendo las cuatro cartas y perdiéndolas. Perfecto. Chasquido. Pase mágico. Y le dices a tu público que mágicamente los ases nuevamente se vienen a la parte superior de la baraja. Un juego que requiere un poquito de habilidad por el tema de los breaks, la movilidad, la facilidad que debes mostrar o la simpleza que debes mostrar en la colocación sin titubear en ningún momento. Te llevarán a hacer creer a tu público que la magia se ha producido. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!